¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a extrañarte si no duermo y es por ti? Quiero que vuelvas, hoy me encuentro tan solo Siento el deseo de que estés junto a mí Me extraño tus besos, quiero estar en tus brazos Y hoy daría mi vida por tenerte de nuevo y no dejarte ir No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez Sabes que te quiero, que mi amor por ti es sincero, ya lo ves No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez Necesito tu cariño, necesito tu calor Vuelve pronto, te lo ruego por favor ¿Cómo no voy a quererte si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a extrañarte si no duermo y es por ti? No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez Sabes que te quiero, que mi amor por ti es sincero, ya lo ves No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez Sabes que te quiero, que mi amor por ti es sincero, ya lo ves No, 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 no quiero que te vayas y me dejes otra vez Sabes que te quiero... Sabes que te quiero, que te vayas y me dejes otra vez Sabes que te loernas de ti, te quiero, y te vayas un poco Y casi tu cariño, no, no quiero que te vayas Ya lo ves�pás, te vayas, ya lo ves